Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenido al tercer vídeo de la serie Empreendedorismo en el Comercio Exterior, una serie que está inspirada en el programa espacial norteamericano que llevó el primer hombre a la luna en 1969, hizo 50 años del primer hombre a pisar en la luna. En el primer vídeo hablamos del proyecto, del proyecto inspirador, del propósito. En el segundo vídeo, del liderazgo, ¿no? Hablamos de la historia del presidente Kennedy. Y en este vídeo de hoy vamos a hablar del planeamiento, muy importante, cómo ellos planearon todo eso. Y si tú todavía no estás inscrito en este canal, inscríbase en Acelera Export, clica también en la campanita para ser avisado de los nuevos vídeos y todos los jueves tú vas a recibir un vídeo como ese para que tú puedas exportar e importar más y mejor. Muy bien amigos, entonces vamos a hablar hoy del planeamiento. Y el número uno de un proyecto cualquiera es el equipo. Y aquí vamos a hablar de este equipo. Hablamos del líder que fue el Kennedy, pero los tres íconos de este proyecto son los astronautas, o Neil Armstrong que tocó el suelo la primera vez, el segundo que fue Buzz Aldrin y Michael Collins que quedó en la nave del módulo de servicio que esperaba el modo lunar llevar después de eso para traerlos a la Tierra. Ese no tocó el suelo, pero fue fundamental para la conclusión del proyecto. Pero había también un otro líder que era un jefe de operaciones llamado Donald Statham, que era el jefe de la operación de los astronautas. Toda esta gente tuvo un papel importantísimo. Ahora, además de esto, hubo 400 mil personas involucradas en todo esto. Porque solo nadie lo hace. Hay que tener un equipo y todos con un propósito solo. Las famosas mujeres que hacían los cálculos porque no existían tantos computadores como hoy y ellas tenían que hacer cálculos manuales. El equipo tiene que ser grande y bueno y comprometido. Solo no se puede hacer. Ese es el número uno. Después de inversión. Se estima que Estados Unidos ha invertido más de 30 billones de dólares en este proyecto. En las 11 misiones Apolo. Porque sí, tiene 11 misiones hasta que llegó en la luna. Incluso la primera, Apolo 1, ni salió del piso. Y lastimosamente los tres astronautas hubo un incendio y ellos murieron en el piso. ¿Por qué? Porque estaban tratando de hacer muy rápido. Hubo un accidente y se complicó la cosa, ¿no? Hay que tener el paso correcto. Hay que andar de acuerdo al paso correcto. No de más, no de menos. Después, hay que hacer testes. Muchas pruebas. Lo que llamamos actualmente de MVP en el mundo comercial. O Minimal Viable Product. O sea, un teste. Un protótipo antes de lanzar algo. Las 11 misiones Apolo fue para garantizar que habría suceso, éxito, ¿no? Entonces, hay que hacer testes. Muchas veces yo veo en estos 25 años que muchos, muchas empresas, muchos profesionales quieren alcanzar su objetivo en el primer viaje. En el segundo viaje, no. Hay que tener calma. Hacer pruebas para después alcanzar el grande. Además, hay que controlar y evaluar la evolución de todo eso. Porque si tú no evalúas los resultados para ir mejorando a lo largo del tiempo, el planeamiento se va. Hay que corrigir la ruta controlando los avanzos de cada parte, ¿no? Cuando tú logras el resultado, ahí sí hay que conmemorar. Incluso tú estás viendo ahí en el momento que los astronautas regresaron de la luna, hubo una gran fiesta allá en Estados Unidos. Todos disfrutaron mucho del momento, del éxito, ¿no? Después de tanto esfuerzo que incluso el presidente Kennedy no logró mirar porque fue asesinado. Pero la nación, el propósito de la nación fue alcanzado. Y eso es lo que más importa. Muchas veces en Latinoamérica, por nuestra cultura, nosotros muchas veces conmemoramos antes de lograr los resultados. Y ese es un problema. Porque como pasó acá en Brasil, en la Copa del Mundo del año 2014. Brasil quería mucho ganar y estaba seguro que ganaría de Alemania. Al final, 7 al 1 perdimos. Porque ya estaba en la cabeza de los jugadores la victoria antes del tiempo. Y tú tienes que vencer todos los días, cada etapa. Aprenda eso que es muy importante. Concluimos el video de hoy aquí. Si te gustó este video, deja un like para ayudar a la promoción de nuestro canal. Y si tú todavía no conoces nuestro website, acelerexport.com, visítelo para conocer los cursos. Para que tú puedas capacitarse para ser un trader de éxito, ¿no? De suceso con los cursos como negociación internacional, logística y otros más. Y nos vemos en el próximo video. Saludos a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!